Música Bien amigos aquí vamos a comenzar con una batalla de Pokémon Online Vamos a empezar con Fuerza Bruta sobre ese Repairior y pues le hacemos un pinche daño chingón Hace Machada y seguramente me va a eliminar obviamente Y bueno pues aquí me eliminó a mi Tirano Vamos a sacar a... No sé, ¿qué les parece? A Blosser Jeska Y nos vamos a ir por un... No sé, ¿qué será bueno? Terremoto Seguro Mante va a cambiar pero no, lo deja morir Vamos, 5-5 Nótense que yo no soy de batallas singles Soy de batallas dobles Así es que bueno, estoy probando esto Así que bueno, aquí me saca al maldito Night Dance Yo voy a sacar a Slowbro Hace ya Marada y bueno, ese Stab me hace un excelente daño Yo voy a ir por Onda Trueno Ay, hijo de la chingada Se llevó con Rayo Solar a mi pinche Slowbro Bueno, aquí voy a sacar de nuevo a este güey A Blosser Jeska Y voy a ir por Terremoto Es súper efectivo, seguramente no lo voy a eliminar Pero le vale... Ah no, sí, sí lo elimino Vamos, 4-4 Y sí, como les comento, estoy probando un poco esto Aquí hago Roca Afilada Espero llevarme a ese Crobat Efectivamente Y me saca a Sufer Aligator Así es que yo voy a sacar a... Tal vez a Gargaja Veamos qué podemos hacerle Hace Danza Dragón Yo voy a ir por... Por Psíquico ya que es Stab Veamos qué tanto daño le hacemos Él sigue bosteando Se sigue bosteando Y hace Aquacola Seguramente me va a eliminar Tengo buena defensa Pero bueno Ah no, sí, sí lo soporto Muy, muy bien Me chingo a ese cabrón Seguramente fue por el Sol Aquí me saca a este cabrón Y yo voy a ir por recuperación Esperando, no me elimine Pero bueno Me elimino Voy a sacar a Porygon 2 Y voy a aventarme Es que no sé qué habilidad tenga este puto espión Así que... ¿Qué es lo que me subió? Me subió el ataque Maldita sea Bueno, vamos a cambiar No sé Es que... Bueno, vamos a probar Vamos a aventarnos un Toxic Esperando no tenga... Sí, efectivamente Tiene la puta habilidad ¿O no? Sí Sí tiene la puta habilidad Y bueno, ni pedo Ya estamos envenenados los dos Aquí me hace Psíquico Y me hace un excelente daño Y yo moriré Obviamente mi Porygon 2 va a morir Ah no, hago recuperación Soy más rápido Perfecto Vamos a chingárnoslo así Con recuperaciones es más rápido que yo Hace Psíquico Lo que pasa es que hizo paz mental Por eso es que me regaló el turno Así que bueno Vamos a sacar a Blosser, Jeska Y Terremoto Para eliminar a este puto espión Solamente le queda un Pokémon A mí me quedan dos Y bien aquí me saca A su Salamance Seguramente es más rápido que yo Voy a ir por Roca afilada Esperando Hacerle un gran daño Esperando poder eliminarle Y le hago un excelente daño Muy muy bueno Y bueno pues me elimina Aquí solamente me queda skinhead Tengo poder oculto hielo Pero seguramente él es más rápido que yo Así es que Ah no, así es como eliminamos A este A este Albert 27 GG brother Buena polea Y bueno pues Así es como termina esta batalla De Pokémon Online Amigos Si quieren buscarme Casi siempre estoy en el En el server Pokémon México Como Aquí está mi nick Como Como me pueden buscar Y bueno pues Muchas gracias por haber visto este video No olviden dejar sus comentarios Suscribirse Añadir a favoritos Y todo eso que ustedes ya saben hacer Nos vemos en otra batalla De Pokémon Online Hasta la próxima